Melisa María Romero, de 27 años y su sobrina de 12, manejaba un bicicleta a la altura de la vía Montelíbano-Puerto Libertador en el kilómetro 17, cuando dos hombres acabaron con su vida. Según las autoridades, en el lugar de los hechos encontraron una nota del grupo criminal Los Caparros, quienes se responsabilizan de lo ocurrido. En la zona donde perdieron la vida estas dos mujeres, delinquen las estructuras del Clan del Golfo y Caparros. A esta hora, se realizan controles en los diferentes municipios del sur del departamento de Córdoba para las fuerzas públicas, a través del Plan Candado y Registro de Personas. El gobernador de Córdoba rechazó este crimen. Toda mi indignación y repudio tras el vil asesinato de la comerciante Melisa Romero y su sobrina, una menor de tan solo 12 años. Las investigaciones continúan para esclarecer cuáles fueron los motivos de este hecho de sangre, por lo cual hay varias hipótesis. Varias hipótesis delictivas se han plantado alrededor de lo que sucedió, razón por la cual se ha desplazado un equipo de investigación especial para el esclarecimiento de los hechos y a través de la Alcaldía Municipal de Montelíbano se está ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien nos dé información para el esclarecimiento de este crimen. La Policía Nacional, en coordinación con las fuerzas militares, reforzaron los dispositivos de seguridad a fin de contener la comisión de actos delictivos en el casco urbano y rural del municipio.